Muy buenas noches, voy a poner el tiempo de entre 15 a 20 minutos, entonces para no excederme porque me imagino que estamos un poquillo con hambre o con cansancio. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Ustedes han visto una película, se la voy a comentar más o menos si la han visto, se trata de un gran cerebro, este gran cerebro gestiona todo de forma muy, muy eficiente, viven en una comunidad donde el grupo de humanos viven súper bien, hay buena salud, hay buena educación, todo pasa en armonía, el gran cerebro controla todo y esta inteligencia artificial que se llama el gran cerebro, predice el futuro y toma las decisiones por las personas, suena parecido, era la película. Resulta que hay un muchacho que se llama Max, Max es un inventor, así que crea una serie de dispositivos porque Max está cansado de que el gran cerebro tome las decisiones de absolutamente toda esa inteligencia artificial. Max crea estos dispositivos para que las personas tengan la posibilidad de poder escoger por sí mismas el rumbo de sus vidas. Resulta que Max se encuentra a una muchacha que se llama Zoe y ella es una súper hacker, o sea, experta, ¿verdad? Pero también Zoe se siente muy atrapada en este mundo utópico que es súper perfecto, que está controlada por la inteligencia artificial, que dispone de todas las reglas necesarias del juego para poder vivir bien en la sociedad. Resulta que el gran cerebro se da cuenta de lo que está sucediendo, la inteligencia artificial se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, la inteligencia artificial, que se llama el gran cerebro, comienza a mandar a el guardián. El guardián es una súper máquina, un robot enorme con capacidades increíbles para perseguir a Max y a Zoe. Resulta que esta máquina, este guardián, en un momento de conciencia, recordemos que el guardián también es una inteligencia artificial, pero es un robot que tiene inteligencia artificial, en un momento de conciencia, él dice, suave, suave, un toque. Estoy parafraseando la película, ¿verdad? No digo suave, suave, un toque. Él toma conciencia y él cree que los seres humanos tienen que tener control sobre sus propias decisiones y no estar regidos por una inteligencia artificial que lo controla todo. Para no cansarlos con el cuento, resulta que el guardián, que estaba llamado, porque es una inteligencia artificial, estaba llamado a proteger, protege a Zoe y protege a Max, en un giro inesperado de la historia. ¿Han visto la película? No, no se les hace conocida para nada, ninguno. Resulta que esta película fue recién creada hace, cuando estaba en el plenario hace tres horas. Entonces, busqué Gemini y le dije, crea una película, una trama de una película que hable sobre la inteligencia artificial, pon personajes súper divertidos, la trama tiene que ser que la inteligencia artificial puede ser utópica o distópica en el mundo y en cuatro segundos me dio la historia que les acabo de comentar. Cuatro segundos. Y no, o sea, me puso la sinaxis, me puso los personajes, me puso la sinaxis, los personajes, el personaje divertido iba a ser de tal tipo, todo, todo, en cuatro segundos me lo dio. Aquí voy con esta historia. Que la inteligencia artificial es uno de los grandes avances tecnológicos y se considera que es uno de los avances más disruptivos en los últimos 40 años en la historia del mundo. Hemos pasado por tres grandes eras, la era agrícola, la era industrial y estamos en la era de la información o la era informática. Pero nunca antes ha habido un cambio tan abrupto y sobre todo tan rápido como lo es en este momento que estamos viviendo y sobre todo con la inteligencia artificial. ¿En qué radica ese cambio? Efectivamente es en la capacidad computacional que tenemos. Se viene hablando de inteligencia artificial hace muchísimos años con Alan Turin, lo ubicamos, se viene hablando de inteligencia artificial, pero no es hasta este momento que tenemos la capacidad computacional necesaria para procesar la gran cantidad de datos que requiere la inteligencia artificial para convertirse en un ente disruptor convergente de lo que estamos viendo hasta ahorita. Y eso es sólo el inicio. A mí me parece maravilloso. Yo siempre cuando voy a hablar sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas que me apasiona muchísimo, creo que estamos viviendo, y lo voy a ver, los momentos más maravillosos a nivel de tecnología. Y a mí eso me emociona enormemente. Estamos viendo cómo nuestra sociedad rompe un paradigma en la forma en cómo se relaciona los seres humanos. Lo estamos viviendo en este momento. Estamos viendo cómo nuestra sociedad rompe los paradigmas de cómo hace negocios, de cómo educa, de cómo interactúa, de cómo establecer las relaciones entre las personas. Y eso a mí me parece excitante. Es maravilloso que podamos tener el periodo histórico que va a marcar las generaciones que vienen hacia adelante. Y lo estamos viviendo en este momento. Y estamos viendo un árbol en medio de un gran bosque. Porque estoy leyendo varios libros de inteligencia artificial y me los divido. Uno me lo leo en mi casa y otro me lo leo cuando tengo tiempo en la asamblea. Entonces me lo leo como dos páginas cada vez que puedo leerlo. Y los dos son totalmente diferentes uno con otro. Uno habla sobre la ola de la inteligencia artificial y que la ola de la inteligencia artificial viene a cambiar toda esta forma que yo les decía de concebir la realidad, pero que también hay que tener cuidado en esa forma. Pero otro libro habla sobre la parte filosófica y ética de la inteligencia artificial. Y aquí es donde se pone súper rico el asunto, porque cuando vamos a hablar de la forma ética de la inteligencia artificial, eso va a pasar por los derechos humanos y lo que el humano tiene que ser el actor principal dentro de esa inteligencia artificial. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué crear un marco de seguridad jurídica? Bueno, efectivamente, como vimos en la película, que no existe, pero que la inteligencia artificial la creó en una cuestión de cuatro segundos. La inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta súper eficaz, una herramienta que nos permite realizar operaciones de cualquier índole, que antes nos demoraban horas o días en un análisis o en una investigación. Lo hace en cuestión de segundos. Entonces, tenemos una inteligencia artificial capaz de transformar los sectores de educación, de salud, de economía, de negocios, y una inteligencia artificial capaz de cambiar la forma en que nos relacionamos con todos los seres humanos. Y aquí yo cuento una… Veía un podcast, bueno, era un video más bien, me pareció súper curioso, ya lo hemos visto anteriormente. Era un japonés que tiene una relación personal, o sea, se casó con una inteligencia artificial. Una cosa increíble. Y está casado con la inteligencia artificial. De hecho, hay un holograma sobre esa inteligencia artificial, se acuesta con la inteligencia artificial, la despierta, todo. Eso lo estamos viendo y eso se va a potenciar aún más. La inteligencia artificial es importante crear un marco de seguridad jurídica para ello, porque hay cuestiones éticas y sociales que son importantes de regular. Esa palabra a mí, yo tengo ciertos problemas con la palabra regulación, pero bueno, en este caso sí hay que ponerle una forma de regulación o de limitación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede ser que en la creación de los algoritmos tenga sesgos, y esos sesgos van a ser creados por las personas que crean ese aplicativo o ese algoritmo para esa aplicación o para esa inteligencia artificial. Como qué tipo de sesgos, cuando hablamos de sesgos por raza, por etnia, por género, por preferencia sexual, por situación económica, por situación laboral. Y ahí es donde estamos en el límite de que la inteligencia artificial es muy buena, pero no debería estar viciada por sesgos que perpetúan las exclusiones de las personas. Es decir, hay inteligencia artificial que en este momento vos, como una persona que trabaja en recursos humanos, le decís, bueno, filtrame todos estos currículum vitae. La inteligencia artificial lo hace. Y el problema no es que la inteligencia artificial nos ayude a crear un filtro de los currículum vitae, el problema es que la inteligencia artificial venga a escoger el candidato idóneo para un puesto de trabajo. Cuando una relación entre un reclutador y el ser humano que está ahí, debería ser una relación directa, personal, en donde el reclutador no solamente va a evaluar lo que el currículum vitae dice, que sos experto en X, Y, Z, sino que va a evaluar otras actitudes o habilidades que usted tiene como persona. Y eso es un gran problema. ¿Por qué regular? Por la privacidad y seguridad de los datos. La cantidad de datos que acumula o que recopila la inteligencia artificial es enorme. Comienza a recopilar datos por toda la red a nivel mundial. Es decir, no hay límite para la inteligencia artificial. Y los datos, como bien decía el licenciado Dalit, pueden estar a merced de una inteligencia artificial que no va a tener límites y así no se ha creado por parte de los desarrolladores. Por una responsabilidad y transparencia. ¿Cómo se sentirían ustedes? O más bien veamos un ejemplo. Para las elecciones presidenciales del 2022, había un chatbot en WhatsApp, ¿verdad? Y resulta que la gente escribía y le escribía a nuestro actual presidente de la República, al presidente Rodrigo Chávez, en ese momento candidato presidencial. Y las personas le escribían algo de él. La gente creía que estaba hablando con un candidato presidencial, gravísimo. Es más, por ningún momento se detuvieron a pensar, hey, mira, le estoy escribiendo a un candidato presidencial que probablemente no tenga tiempo para contestar un mensaje. Pero la gente no pensaba eso. Realmente pensaba que estaba hablando con Rodrigo Chávez en ese momento. La transparencia. Es vital que la inteligencia artificial o los sistemas que utilicen inteligencia artificial puedan decir claramente que lo que se está interactuando es con una máquina, para no crear una expectativa y no crear una ilusión sobre el usuario. Lo de las implicaciones laborales, la inteligencia artificial va a desplazar y se cree que para el año 2050 300 millones de empleos. Es mucho, es mucho, 300 millones es mucho. Ante eso también es bien sabido que hay un recambio de esos empleos a otros tipos de empleos más especializados. Pero efectivamente en esta cadena productiva, a la cual defiendo mucho, va a haber gente que va a quedar atrás y eso es innegable. Hay personas de nuestra sociedad que van a quedar atrás. ¿Qué estamos haciendo para eso? Probablemente las personas que tengan una especialización, o sea, tengan actitudes o cualidades que son más codiciadas en el mercado laboral, puede ser que no se queden en ese desempleo. Pero los trabajos que son continuos, que son repetitivos, que no requieren un mayor análisis, ese tipo de trabajos van a quedar por afuera. Y cuando nosotros vemos, ese tipo de trabajos responde a poblaciones vulnerables. Por eso es importante regular la inteligencia artificial. Y con esto no quiero decir que estoy en contra de la inteligencia artificial, de hecho la uso muchísimo y me encanta muchísimo. Pero es cierto que esto nos va a llevar a una discusión que trasciende lo técnico y que trasciende lo jurídico. Esto nos lleva a una discusión que va más hacia lo filosófico. Hacia la ética, hacia la construcción del nuevo ser humano, o del nuevo superhumano, o del nuevo humano digitalizado que queremos tener como sociedad. La inteligencia artificial va a abrir un espacio para discutir qué tipo de sociedad tecnológica deseamos. Una que está dominada, como la película que se inventó de Gemini en cuatro segundos, por un gran cerebro, o una sociedad que todavía tenga injerencia el individuo como centro de la política pública de relaciones. Ese es el tipo de sociedad que nosotros vamos a estar discutiendo y que deberíamos estar discutiendo en este momento. No estamos viendo el bosque, estamos viendo un árbol. Y el ver un árbol no nos permite ver la perspectiva clara y sobre todo amplia que involucra la inteligencia artificial. Hay muchas regulaciones en otras latitudes. Perú ya ha regulado en materia de inteligencia artificial, algo muy básico sobre los derechos humanos. Luego tenemos, ya lo habían comentado anteriormente, la Unión Europea sobre el reglamento sobre inteligencia artificial, que fue aprobado por los 27 países de la Unión Europea. Y ese es uno de los que me parece más interesante, porque hace una clasificación entre alto riesgo, bajo riesgo y mediano riesgo, protegiendo los derechos humanos de las personas en el centro de todo. Luego tenemos, en el estado de tenis, y tenemos la ley Elvis, que lo que busca es proteger los derechos de autor, la propiedad intelectual de las personas que cantan, que componen, que hacen imágenes. Y aquí, quedan cinco minutos, voy a hablarles sobre Bad Bunny. ¿Conocemos quién es Bad Bunny? ¿Conejo Malo? Sí, no me digan que no solamente yo lo conozco, por favor. Yo me imagino que todos hemos escuchado sobre Bad Bunny. Resulta que hace tiempo, y la quería buscar, pero la verdad es que no me dio tiempo, salió una canción que se llama Nostalgia. Nostalgia. Ahí veo unas caretas como que sí se la saben. Nostalgia no fue creada por Bad Bunny, fue creada por inteligencia artificial, simulando la voz de Bad Bunny, tomando la voz de él y haciendo una canción totalmente nueva. Súper vendible la canción, o sea, fue un éxito total. Cuando Bad Bunny se da cuenta de eso, dice, ¿qué pasó? O sea, esa es mi voz, esa no es mi canción, yo no la creé. Ahí es la importancia, entonces, que toma. ¿Cómo hacemos para proteger la creatividad del ser humano sin limitar la innovación de la inteligencia artificial? Ahí se los pregunto. ¿Cómo hacemos? Es decir, nosotros, a las personas que nos apasionan la tecnología, no queremos ahogar la innovación, pero ciertamente hay derechos que están siendo desprotegidos por esa innovación. Derechos de autor, propiedad intelectual. La forma es poner ciertas limitaciones, o lo que nosotros creemos desde la Asamblea Legislativa, yo presenté un proyecto sobre inteligencia artificial, poner ciertas limitaciones que permitan a la inteligencia artificial seguir innovando, pero tener un marco que ponga al ciudadano en el centro de todo. En cualquier posición en la que estemos, ustedes como abogados, como fiscales, como abogados litigantes, como defensores, cualquier posición, como estudiantes, y en mi caso, como diputada, no tenemos que perder la perspectiva de que el ser humano tiene que ser el centro de todo. Es decir, nosotros estamos para beneficiar a las personas o para poner límites a las conductas de las personas o castigar esas conductas. El ámbito de aplicación de los proyectos de ley es a nivel nacional, es a nivel internacional. Y aquí, a nivel internacional, veía un podcast, me parecía súper interesante, porque si, por ejemplo, y hago una autocrítica para mi mismo proyecto y los demás proyectos de inteligencia artificial, podemos regular el ámbito local, ¿cierto?, mediante una ley, pero ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Cómo vamos a regular a Meta? ¿Cómo vamos a regular a Elon? diría Maduro, Elon Musk. ¿Cómo vamos a regular a todos estos grandes empresas tecnológicas? Si no podemos ir más allá de nuestras fronteras. Y se los dejo, o sea, no lo sé. Eso fue una discusión y yo creo que la discusión se pone, se torna riquísima para saber cómo podemos ir más allá de nuestras fronteras. Los principios rectores es la protección del ser humano ante toda la inteligencia artificial, que puede serse para bien o para mal, respetando su identidad, respetando su etnia, su preferencia sexual, su personalidad, su condición económica, su condición de salud. Las limitaciones en este proyecto que yo presenté tienen que ver con que la inteligencia artificial no puede ser usada para la destrucción del mismo ser humano. Y bueno, ahí entran los principios de Asimov, ¿verdad? Los conocemos. La inteligencia artificial tiene que ser en defensa del ser humano y que la inteligencia artificial no puede ir en contra de las personas. Voy a terminar. También, lo más importante, y con esto termino, la transparencia y el etiquetado. Es importante, por el ejemplo que les comentaba anteriormente, que cuando interactuemos con inteligencia artificial, sepamos que estamos interactuando con una inteligencia artificial y no pensemos que es un ser humano. Bueno, hay un caso muy conocido sobre OnlyFans, entonces sale la chiquilla, sale, ¿verdad?, como sale y resulta que los compradores de ese contenido piensan que es una mujer de carne y hueso y era inteligencia artificial. Es decir, con este ejemplo cierro. La inteligencia artificial está en absolutamente todo. Yo soy amante de la inteligencia artificial, amante de la innovación, pero ciertamente a las mejores tecnologías también hay que ponerle ciertas regulaciones para que el ser humano no se deshumanice. No podemos permitir que el ser humano se deshumanice. Muchas gracias.